Preguntaros también por un asunto que conocíamos este fin de semana, este viernes, inicio de fin de semana, el Consejo de Ministros decidía en esa reforma judicial importantísima de un calado donde hay cosas buenas y hay otras que ponen los pelos de punta, digo, entre las cosas que me parecen lógicas y naturales, porque lo ilógico era lo que había ocurrido hasta ahora, desde mi punto de vista, es que entre los 10.000 aforados que tiene España, que se dice pronto, ya podían ser a lo mejor 10.000 menos, o 9.998, los que sí querían estar aforados es la reina y los príncipes de Asturias, y esto lo hemos conocido, esta es una reforma que ha presentado el gobierno este viernes, un anteproyecto de ley, y me gustaría que vieran cómo está planteado en este país, algo que no ocurre en ningún otro país de los de nuestro alrededor, ni muy lejos, el aforamiento. Quiero decir, bienvenida a esa noticia, van a ver el vídeo de Sandra Várez, donde les explica todos los detalles. España está entre los países con más número de aforados del mundo, hay cerca de 10.000 personas dentro de esta categoría, de los cuales unos 2.000 son políticos. Ser aforado implica ser juzgado por un tribunal diferente al del resto de los ciudadanos, ante una posible imputación por delito. El motivo, evitar las presiones políticas a las que puede verse sometido un tribunal ordinario cuando se juzga un cargo público de responsabilidad. Por eso se recurre a instancias superiores, como el Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas o las Audiencias Provinciales. El aforamiento incluye a cargos tan dispares como el presidente del gobierno y sus ministros, los presidentes autonómicos y sus consejeros, presidentes del Congreso y Senado, diputados y senadores, parlamentarios autonómicos y sus presidentes, los miembros del Tribunal de Cuentas, del Consejo de Estado, defensores del pueblo autonómicos o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y así, hasta un largo etcétera, en el que no estaba incluido ni la reina ni los príncipes de Asturias. Que no veíamos en lo que es la estructura de nuestro Estado que tuviese ningún sentido, que por ejemplo un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el príncipe heredero a la corona no lo estuviese, o que no lo estuviese su majestad la reina. Era una disfunción que carecía completamente de sentido. Para reparar esta disfunción, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial hará extensiva esta condición a la reina y los príncipes, puesto que en ausencia del rey ejercen funciones de Estado. El ministro de Justicia niega que esto sea un privilegio. No es un privilegio en beneficio del aforado, sino que es un instrumento para aumentar seguridad jurídica. El número de aforados en España supera con creces al de nuestros vecinos europeos. En Portugal e Italia no existe más que uno, el presidente de la República. En Francia solo lo son el presidente de la República, el primer ministro y sus ministros. Y en Alemania, Reino Unido y en Estados Unidos no existe esta categoría. Bueno, es que qué importante es ver lo que pasa en los países democráticos, occidentales, democracias avanzadas y mirarnos a nosotros. Yo es que creo que me parece bienvenida a ese aforamiento de la reina y de los príncipes de Asturias, pero de ahí para abajo. Creo que salvo el presidente del gobierno, nadie más debería estar aforado. Si he entendido bien a Sandra Vares, decía que de los 10.000, 2.000 son políticos. O sea, los otros 8.000, yo me quedo alucinada de que todas las fuerzas y cuerpos de Segunda del Estado estén aforados. Pero bueno, ¿esto de qué va? Es un aforamiento ante las audiencias provinciales. Es distinto. Pero me parece absolutamente alucinante. Es una protección distinta. Pero fijaros, el otro día descubrimos en este programa, hace ya un tiempo, que por estar aforados en España, hasta los defensores del pueblo, adjuntos de la Junta de Andalucía, los adjuntos al defensor del pueblo, están aforados en España. ¿Qué os parece? Luego hay cosas que ya son surrealistas. Porque, por ejemplo, dice la gente del Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, la principal función del Tribunal de Cuentas, ¿qué es? Vigilar las vías de corrupción de los partidos. Y les ponen los partidos. Y en caso de que les pase algo, no te preocupes que te mandamos a la parte de justicia que a nosotros nos interesa. Vamos a ver, se han cargado hasta los sistemas de control. O sea, es absolutamente impresentable lo que está ocurriendo con el aforamiento en España. Es absolutamente impresentable. Porque si tú dices, oye, para los mortales, iros a esos tribunales que tenemos por ahí desposeídos de medios y con gente que ni siquiera nos fiamos nosotros mismos, que manda narices cuando muchas veces te encuentras a mejores jueces en las primeras instancias que los jueces retocados políticamente por arriba. Bueno, si tú consideras que eso es lo que merece el pueblo, tú te apartas, ¿no? Para ti otro tipo de tribunal que aquí sí que puedo meter yo mano a través del Consejo del Poder Judicial. Porque yo soy el que determino a través de los nombramientos, a través de las escalas, a través del régimen de control que tienen. Es que es un sistema que está pensado única y exclusivamente para una cosa. Que a los políticos no se les haga pasar por un rasero exactamente igual de cumplimiento de la ley que al resto. Y eso es impresentable. Los políticos son 2.000 de 10.000. La parte más grande de esto es un al... Pero tú que invita a los policías que tienen otro régimen y es un aforamiento, pero no es pleno. Pero es que la parte... Pero son controladores de los políticos. Siempre un poco tirando contra los políticos como si fueran la poca... No, Carmen, pero es que la parte más grave de lo que acaba de contar Carlos, que es rigurosamente cierto, es la que se refiere a la no independencia, a la dependencia del poder judicial ante el cual están aforados los políticos. Porque si me dijeras que los jueces del Supremo, que los jueces de las audiencias... Sobre todo los del Supremo son jueces absolutamente independientes que llegan ahí por escalafón rigurosamente o por un criterio objetivo de selección, bueno, aún sería más defendible. Pero es que los jueces del Supremo ante los cuales están aforados 2.000 políticos de este país llegan al Supremo nominados digitalmente por los miembros del Consejo General del Poder Judicial que a su vez son colocados ahí por los partidos políticos. Es decir, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y eso es una vergüenza, mientras que un juez de instancia de primera instancia... Pero los otros no son mil no son una vergüenza, es de primera instancia. No, pero vamos a ver. Que no es lo mismo. No es lo mismo, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen, los representantes políticos. El policía no designa. Hemos visto casos recientes. Por ejemplo, en la Junta de Andalucía, ex altos cargos o expresidentes de la Junta y adyacentes que están pidiendo ya que el caso vaya al Supremo porque lo que quieren es que vaya a la institución. Y alguno de ellos, como Griñán, se ha aforado, se ha autoaforado, ha dejado de ser presidente para tener el aforamiento por la parte que le toca en el sumario de los seres. Ya ha votado el parámetro, le ha votado el parámetro, ¿eh? ¿Cómo se ha aforado? Por lo suyo, pero el objetivo es tener el aforamiento. Claro, pero igual que luego los jueces. Se dice, lo decía Gallardo el viernes en la rueda de prensa, que el aforamiento es una desventaja para quien lo tiene porque, digamos que te limita a un recurso que, de otra forma, tendrías un recurso intermedio. Pero lo que no explica, y esto hay que explicárselo a los ciudadanos, es que para someter a juicio a una persona aforada hay que pedir al órgano legislativo un suplicatorio, es decir, un permiso especial que ya veremos si se concede o no se concede. Es decir, que lo que pierdes por un lado lo ganas por el otro. Es decir, protección política. De todos modos es un mecanismo absolutamente obsoleto, porque esto quizás en la historia del parlamentarismo ha tenido en algún momento explicación para evitar la presión del Ejecutivo, pero es que a día de hoy es una cosa absolutamente absurda. ¿Y no creéis, Margarita, que yo desde luego la noticia la hubiera recibido el viernes? Me parece estupendo el aforamiento de los príncipes y de la reina, pero que debería haber venido acompañado de la disminución de aforados en España. Sería la noticia buena para el cambio en la justicia española. Es que quitamos que toda la panda de políticos que en España deben estar aforados. Isabel, contestando a tu pregunta, probablemente es lo que se tenía que haber hecho. Lo que pasa es que esta propuesta, que todavía tiene que pasar por el parlamento, se ha hecho con todo máximo secretismo. No sé si os habéis fijado. ¿Y por qué? Porque no interesaba abrir un frente de crítica contra la reina, contra los príncipes de Asturias, cosa lógica, y porque además se está estudiando con gran secreto también la ley orgánica que establezca qué pasa en España cuando el rey decida o decidiera en su momento abdicar. Entonces, ambos textos, uno ya ha salido a la luz, fue anunciado como anteproyecto el viernes por la vicepresidenta del gobierno, y este otro se lleva con muchísimo secreto, pero está sobre la mesa planteado porque la Constitución dice que la regulación de la figura de la abdicación y el futuro del rey a continuación tiene que estar establecido en una ley orgánica. ¿Y qué pasa? Una ley orgánica para ser aprobada solo necesita la mayoría en el Congreso de los diputados. Por tanto, si el gobierno, como todo parece indicar, está estudiando esa posibilidad, lo que ella tiene garantizado, si al final decide hacerla como anteproyecto de ley, será su aprobación en el Congreso porque dispone de mayoría absoluta. Y además, añado yo, yo creo que el Partido Socialista, que no es especialmente monárquico, pero sí quiere a la institución dotarla de estabilidad y más en estos momentos, yo creo que en ese supuesto el Partido Socialista también la votaría. Pero de verdad que aquí la esencia, lo estábamos comentando antes, vamos a ver, el aforamiento es la consecuencia, lo importante es la causa, ¿por qué la gente busca ser juzgada por un determinado tribunal? ¿Por qué hay dos tipos de justicia? La justicia hasta donde no llega, no llega de menor manera la capacidad de manoseo de los políticos y la justicia en la cual el manoseo es absolutamente directo. De las poquísimas cosas en las que se han puesto de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, después de que el Partido Popular nos dijera por activa y por pasiva me lo voy a cargar, ese sistema de intoxicación política es inadmisible, el propio Gallardón, que tú lo has subido en el programa 800 veces, te has dicho, es inadmisible este tipo de intromisión en la justicia. ¿Se han puesto de acuerdo en qué? En seguir manoseando, en que el órgano de gobierno de los jueces y el que acaba diciendo tú vas para este organismo, tú no, tú vas a tener, porque en el fondo es la forma de decirlo, si tú subes a este organismo tú vas a tener este sueldo y vas a tener una carrera muchísimo mejor profesional. Entonces, el que hace eso es un consejo general del Poder Judicial que está designado por los partidos políticos. ¿Cómo puede ser que en una democracia que estamos todo el día echándonos las manos a la cabeza de corrupción, estemos admitiendo un sistema en el cual quien tiene que controlar la corrupción es el mismo que designa a los jueces que van a controlar la corrupción? ¿Pero cómo no va a haber corrupción, por amor de Dios? Lo dijo la Asociación Francisco de Vitoria, que es la segunda asociación más importante de jueces españoles, lo dijo cuando se echó marcha atrás del gobierno en la reforma destinada a garantizar la independencia del Poder Judicial, dijo, aquí lo que han hecho es ponerse de acuerdo los dos grandes partidos para garantizarse la impunidad ante los casos de corrupción que vayan llegando a su gobierno. ¿Os acordáis de la entrada? Lo denunció una asociación judicial importantísima. La entrada de Izquierda Unida en el pacto fue espectacular. O sea, ver la crónica de cómo se metió Izquierda Unida en el pacto fue una cosa espectacular. Ahora que Izquierda Unida está respaldando en la Junta de Andalucía a un gobierno que está pillado hasta las cachas por el tema de los ERE, resulta que plantea inicialmente Izquierda Unida, yo no puedo aceptar esto, esto es un manoseo. Le dicen, oye, ¿te quieres meter y te damos una silla? Vale, adelante. Pero un momento, dentro de ese manoseo que en parte existe, yo también quiero señalar que hay magistrados en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Constitucional y en los máximos organismos de este país judiciales, hay unos cuantos, no todos, no todos, que actúan conforme a criterios estrictamente profesionales. Y existen yo en estos momentos de grandes peluches generales de la judicatura, que yo comparto en parte vuestro análisis, también quiero recordar que hay gente absolutamente íntegra. Margarita, en las grandes sentencias del Constitucional, más que del Supremo, el Supremo es verdad que hay más integridad, pero en el Constitucional, en las grandes sentencias que han creado polémica de Estado, ha habido uno que se ha desmarcado, dos a lo sumo que se han desmarcado de la disciplina del partido, los demás votan todos sistemáticamente en bloque. Sobre todo, en los casos de corrupción, que somos los que estamos hablando, hay varias cosas. Hombre, el Tribunal Supremo no es un órgano de instrucción, de investigación de causas judiciales. Los jueces del Supremo no están para investigar, eso se lo hacen los juzgados de instrucción, que son otros. Claro, tú en el momento en que le das la capacidad de que los casos importantes, de verdad, de España, de corrupción, los de José Blanco, los que afectan al poder político, se lo mandas a un tribunal que no es el que tiene que instruir, sino que es el que dice, bueno, esto sí, esto no, es el que revisa lo que hacen luego los tribunales. Los papeles de Bárcenas. O los papeles. ¿Pone el otro ejemplo? No, no, pero eso lo está llevando a la audiencia nacional. José Blanco, que ha sido su reseñido. No, no, pero eso lo está llevando a la audiencia nacional, ese no lo ha llevado el Supremo. Ese justo no lo ha llevado el Supremo, Margarita. Esa audiencia nacional. En la audiencia también tienes designaciones. Bueno, pero esa audiencia, pero a lo que voy, al final lo que, mira, cuando todos quieren tener que su caso vaya al Supremo, yo si fuera al Supremo me mosquearía. Y la realidad es que cuando vemos que pasan al Supremo, pum, carpetazo, pum, carpetazo, pum, al cajón, caso José Blanco al carpetazo, todos los casos van al cajón. Y a mí es lo que me parece verdaderamente preocupante. Con lo cual me encantaría que Gallardón, en esta reforma, en este anteproyecto que ha propuesto, que tuvieran la presión suficiente para decir, oiga, políticos, vamos a ser iguales todos ante la ley, pero de verdad, hombre, que nos juzguen a todos por igual. Pero de qué lindo nos caemos, Isabel. Que no tenemos nada que ocultar. Un partido se lo iba a consentir. Nada que ocultar. Venga, vamos a hacer una brevísima pausa. Lo que ha trabajado Trillo en esa línea. ¿Lo que ha trabajado? Trillo para colocar a sus fieles. Pero no ha trabajado en Londres. Trillo no está representando los intereses españoles en Londres. Claro, ya sé cómo me dices. Ah, menos mal. Bueno, vamos.